Half-Life Half-Life solo con roles reales o ficticios. Pero una posible inspiración fue la de los imperios humanos que se caracterizaban por ideologías y represión. Tales como el caso del Imperio Romano y el Nazismo. Por otro lado, para crear a ciertos personajes. Valve también ha sacado los modelados y rostros de personas reales, ya sean de actores y actrices, incluso de personas comunes y corrientes que no tienen nada que ver en el mundo artístico y del entretenimiento, como el caso de los rostros de las intros de Valve, que se sabe que esos famosos rostros fueron sacados de personas normales que Valve se encontró por allí. Aclarando esto, pasemos a la siguiente noticia reciente. Todos conocen este modelo, ¿no? Llamado dentro de los archivos del juego. Corpse.01.mdl. Seguramente también lo conocerán si juegan Garry's Moth. Este es un cadáver en estado de cutrefacción que nos encontraremos miles de veces durante la historia de Gordon Freeman. A pesar de que solo hay un modelo de este cadáver, aparte de los que están quemados y mutilados, este modelo representa a los cadáveres de múltiples personas dentro de la historia. El hecho de que se haya hecho solo un modelo fue por cuestiones de tiempo probablemente. Pero algo que se hizo viral recientemente, fue que... Descubren que una textura del Half-Life 2, tenía la cara de un ser humano muerto en la vida real. Si ya has jugado al Half-Life 2, es probable que te hayas topado con un modelo del juego bautizado como Corpse.01.mdl. Este cadáver quemado aparece varias veces en las alcantarillas del Half-Life 2 y en otras partes del juego, y los modders lo usaban también a menudo en sus proyectos. Hace poco unos fans descubrieron que el cadáver del juego tenía la cara de un hombre muerto real. La macabra textura que había incluido Valve fue descubierta por accidente. Hace unas dos semanas, alguien publicó imágenes de cadáveres que, según explicaban, pertenecían a un manual de medicina forense. En los comentarios del post, alguien señaló que una de las imágenes que mostraba un cadáver quemado se veía idéntica al modelo Corpse.01 que había en Half-Life 2 y la gente rápidamente comenzó a comparar estas imágenes con las texturas del juego. Efectivamente, son completamente idénticos, a excepción de que Valve duplicó el ojo derecho del cadáver sobre el lado izquierdo. Así que la cara que utilizaron en el modelo del juego es la de un muerto de verdad. Si, todo este tiempo en la que hemos jugado Half-Life 2, Garry's Mod, y algunos otros mods de Half-Life 2. Estuvimos viendo un cadáver real. El cadáver de un hombre. Un ser humano como tú y yo. Alguien que se levantaba por las mañanas a desayunar, y que tuvo un trágico desenlace. Esta persona nunca imaginó que en un futuro su cadáver sería usado para un videojuego de computadora. Sin duda un dato más que se suma a la lista de curiosidades de esta gran saga que todos amamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!